Música Venimos buscando unas piezas para mi auto que se me acaba de descomponer en la carretera del Golfo ¿Qué dijo el mecánico? ¿Que se le rompió la chafaldrana? La chafaldrana se me rompió y se me descompuso ¿O se le defondó el escape? El escape se lo defondó a mi asistente Vengo aquí porque me recomendaron vía fake Que los chilangos de Lome Caballo aquí en Tabasco eran los mejores Y que no había excepción para darle la atención que me merezco porque soy de clase papacito Muy bien, sí, exactamente afirmativo Aquí tenemos todas las marcas de los carros, vehículos Y tenemos para que solucionen su problema para su vehículo Su pieza que le anda dañando, su maestro mecánico es el alternador Aquí lo tenemos, original en muy buenas condiciones ¿La flecha qué? Homozonética Homozonética Ya se te va engrasadito Esta es para limpiar garganta Esta flecha es para limpiar garganta ¿Para qué sirve esto, doctor? Una de enferiado necesaria Hola, ¿qué tal? Para la atracción delantera Para la atracción delantera, ¿ves? En la casa de Polanco, en el DF Este, tengo un auto parado que no lo puedo mover porque no tengo la pieza Señorita, su pieza que no hay, se la hacemos sobrepedido Nosotros la buscamos en toda la República Mexicana Le damos el servicio de ocho días En la cabeza Ahí Le tenemos que meter esta cabeza de doble árbol Para que grane Para que mole Sus 16 válvulas vayan bien selladito Bien bombeada Descuento a los 365 días del año Servicio a domicilio a toda parte de la República Mexicana Con final feliz Pero si usted tiene pretexto de que hay mucho tráfico Nos podemos ir también a la colonia Miguel Hidalgo Ahí también atendemos Lo que no tenemos allá, lo mandamos a buscar de aquí Vamos a la sucursal de Villahermosa para que mandemos allá En ese facto Y como le dijimos así estamos con un solo clic en la sucursal de periférico de Autopartes Loma de Caballo Mejor conocido como Los Chilangos Que lo que no encontramos allá en, o si no queremos ir a Loma de Caballo Aquí lo podemos encontrar Claro que sí, aquí lo pueden encontrar Si no tenemos la pieza aquí La mandamos a solicitar Tenemos dos o tres viajes Que nos traen las piezas nuestros compañeros Y aquí podemos darle un buen servicio Porque nosotros venimos a comprar las mejores partes aquí Autopartes Loma de Caballo Mejor conocido como Los Chilangos Los Chilangos